El Dr. Luis Barrenechea Doctor, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien. Feliz de tenerte aquí porque en realidad las ojeras pensamos que son estas manchitas moradas, negras, que no sale por no poder dormir y listo. Así es, las ojeras son parte pigmentación, parte piel, parte bolsitas grasas. Es decir, hay que analizar a ver qué tipo de ojeras o bolsitas tiene el paciente y definir qué es lo mejor para ofrecerle. ¿Por qué no salen las ojeras y las bolsas benditas? Hay unas que son congénitas, que aparecen a los veintitantos años, que son solamente por eventración o producción de las bolsas de grasa. Todos tenemos tres bolsas de grasa en los párpados de abajo, una externa, una media, una interna y a veces por cuestiones genéticas estas se hacen notar. Entonces dan esta expresión de cansancio, de envejecimiento prematuro. Son de esta especie de ojo encapotado, que a veces te da la sensación de que también el párpado de arriba está como que caído. Así es, esto es por exceso de piel. Pero las bolsas grasas se acentúan más cuando la persona no duerme bien o cuando ha dormido también demasiadas horas. Es decir, hay factores que las van a hacer notar más. ¿Ah, también cuando duermes en exceso? Así es, también sucede. Uy, ya ven, a todos los flojos y las flojas. Cuando hay problema de retención de líquidos se marcan más también. Ah, miento. Entonces no es en realidad que se produzca algo por la edad. No, no siempre son por la edad. Por supuesto que la edad se acentúa. La edad los tejidos se vuelven más flácidos y son cosas que ya se notan más. Porque ya no son solo las bolsas, sino aumenta una flacidez de piel, las arruguitas y la pigmentación también se marca más. ¿Va de la mano ojera, bolsa, bolsa ojera o puede ser una o la otra? No, siempre. Puede ser una, puede ser las tres, pueden ser dos de ellas. Varian mucho de persona a persona. Por eso los tratamientos también varían bastante. Claro, por ejemplo, el tratamiento para unas ojeras. Yo solamente tengo estas ojeras que todos los días parece que no duermo, pero es como un panda con todo esto de acá negrito, medio verdoso. ¿Cuál es el tratamiento? Para las ojeras, por pigmentación, por manchas, por un color más oscuro que el resto de la cara, se van a usar tratamientos despigmentantes. Hidroquinones son despigmentantes conocidos. Melaclier es otro producto. Es decir, hay una serie de productos que se pueden usar, pero hay que tener en cuenta el tipo de piel del paciente, si hay sol o no hay sol y con qué otros productos los vamos a usar. Es decir, no todo producto es bueno para todos los pacientes. Claro. Y en el caso de las bolsas, ¿siempre tiene que ser cirugía? En el caso de las bolsas, por lo general, se usa una cirugía. Ahora, esta cirugía se hace con anestesia local. Es muy sencilla. La recuperación es muy rápida. No necesita, por lo general, puntos. ¿No necesita colocar puntos? Así es, porque se llama blefaroplastia transconjuntival. Quiere decir a través de la conjuntiva. Entonces, lo hacemos por dentro del ojo. Entonces, no necesita hacer un corte ni un retiro de puntos a través de la piel. Cada vez va mejorando todas las técnicas, ¿no, doctor? Cada vez las técnicas hacen que estos procedimientos sean más sencillos. Si bien, como tú has dicho, es un poco más complicado, para nosotros es una de las cirugías más sencillas que hay. Suena complicadísimo, pero bueno. Sobre todo en la recuperación, que es muy rápida, ¿no? Claro, porque antes creo yo que una de las que más miedo te daba de operaciones era justamente la cara, los ojos, porque pensabas que la cicatriz, que el corte, no voy a poder ver nada. Y de por sí el ojo es una zona muy sensible, pero en este caso el ojo no se toca. Está en otro nivel y los cortecitos son tres cortes pequeños en la conjuntiva. ¿Las bolsas son solamente debajo de los ojos o también puede ser en el párpado de arriba? El párpado superior tiene bolsas internas, que son las únicas que se retiran por estética. La bolsa media externa del párpado superior son funcionales. Casi nunca se retiran porque no molestan. Ahora, ¿las bolsas son músculo o no son? Porque justo tengo una pregunta que ahí he visto en el Facebook. Si son, las ojeras son músculos y si es que se pueden operar. Bueno, las ojeras son... Las bolsas son bolsas grasas, son tres bolsas grasas, que por la edad, por el tiempo y cuando el músculo se hace más flácido, se van a notar más. Es decir, siempre están ahí, solo que con la edad va avanzando estas bolsas, se van notando cada vez más. Y la ojera no es músculo, la ojera es una pigmentación... La ojera, digamos, es una pigmentación. Entonces hay que ver si hay una combinación de flacidez de piel, si producción de bolsas, si pigmentación, para ver si el tratamiento es una, otra técnica o la combinación de una o más de ellas. El tema del sol, me imagino que normalmente el sol sí en todo lo que es piel influye. El sol afecta en todo lo que es piel. Ahora, por fortuna, hay un reborde orbitario que protege un poco la parte ocular. A veces usamos lentes. Entonces, el sol no logra un daño tan grande a nivel de la piel del párpado. Pero lo que también es cierto es que la piel del párpado es la piel más delgada de todo el cuerpo. Entonces, es una piel bastante sensible. Una de las técnicas que usamos es la aplicación de rellenos con ácido hialurónico. Esta técnica es muy buena y disimula bastante el reborde óseo, el reborde del hueso. La grasa propia no se suele emplear. ¿Por qué? Porque la piel es tan delgada que a veces ponemos grasa y esa grasa se nota. Y se termina inflando más. Así es. Es decir, es una zona... Si bien las técnicas son sencillas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la piel es finita. Y por ejemplo... Cualquier error se va a notar. El plasma y el botox. Entonces, el plasma rico en plaqueta, la mesoterapia, van muy bien para mejorar la calidez a piel. Y el botox, el dispor, todas esas toxinas botulínicas, también lo que logran es que se disimulen las patitas de gallo y que el párpado superior o la ceja se eleve un poco. Se levante un poquito. Entonces, este efecto va a tensar un poco la piel. También es una técnica bastante empleada para el tratamiento de estas bolsitas, estas ojeras. Ahora, ¿a partir de qué edad? Porque si bien es cierto, doctor, mencionabas al principio de la entrevista que hay casos hereditarios, que si la mamá o el papá tienen esta característica en los ojos, de repente la hija lo va a tener. Más que hereditarios, congénitos. Congénitos, perdón. Es decir, uno ya nace con eso. Mucha gente que tiene 20, 22 años y ya tiene estas bolsas en los párpados. ¿Y ya se pueden operar o hacer algún tratamiento? En estos casos, claro, la cirugía pura es un tratamiento. Porque estas chicas, estos chicos no tienen flacidez de piel, no tienen patitas de gallo, a veces no tienen pigmentación. Solamente les molesta estas bolsas que le dan este aspecto de cansado. Entonces, ellos lo que quieren mejorar es eso. ¿Puede llegar a haber alguna complicación? Sobre todo, bueno, los ojeras no creo, pero en el caso de las bolsas. Toda cirugía requiere complicación, tiene complicación, pero la idea es hacerlo de una manera bastante segura. Es decir, si nosotros tenemos mucho cuidado en cauterizar los vasos, en que no haya sangrado, en observar al paciente al menos media hora, una hora o dos horas después de la cirugía, el paciente se puede ir con toda tranquilidad a casa. Es decir, básicamente el único problema que podría haber es el sangrado. Hombres y mujeres se lo pueden hacer, no hay ningún problema. Hombres y mujeres se lo pueden hacer, así es. ¿Hay alguien que no pueda hacérselo por algún tema en la vista o en general? No, tendría que tener problemas muy marcados. Ahora hay personas también mayores, tipo 80 años, 80 y tantos años que se lo hacen. Y en estos casos ya no es necesariamente por estética. Hay gente muy mayor que la piel del párpado le empieza a presionar las pestañas. Esta presión permanente causa foliculitis, inflamación de la raíz. Y ya son gente que le molesta el día a día. Entonces, son gente muy mayor que no le molesta la parte estética. Claro, no se importa la comodidad. Pero ya por un problema de molestia, de salud, se lo tiene que hacer. Entonces, cuando empiezan estas molestias, a veces es bueno hacerlo los 60, 60 y tantos años, que uno esté en mejor estado de salud. Y tienes más tiempo para recuperarte también, mucho más rápido. Así es, y vamos a lucir el resultado más tiempo también. Por supuesto. No era tan complicado, en realidad, ya ves, no era tan complicado. Y el doctor ya nos contó que es una operación prácticamente ambulatoria. Es una cirugía ambulatoria y con anestesia local. Anestesia local, que mucha gente tiene miedo a la anestesia general y además la recuperación también es facilísima y te vas rápido a tu casa. Es una de las cirugías de recuperación más rápida. Más rápido, ya lo escucharon. Si tienes un problema de acá, de las ojeras, las bolsitas, buscas al doctor Luis Barrenetchea, por favor. Ya aparecieron todos los datos en pantalla. Búscalo a él, por favor. Yo te lo recomiendo. Y se acabaron las ojeras y se acabaron las bolsas y se acabó la secuencia. Nos vamos al corte comercial, si no me matan. Y se acabaron las bolsas y se acabaron las bolsas y se acabaron las bolsas.